Nos trajeron este pointer que tiene un problema de calentamiento y nosotros suponemos que es un problema en el termostato y una manera de nosotros diagnosticar eso es revisando las mangueras del radiador en todos los carros el sistema es parecido tenemos un radiador, una manguera en la parte superior y otra manguera por la parte inferior el refrigerante tiene que estar circulando de motor a radiador y tiene que estar en ese ciclo, el termostato bloquea ese flujo para que el motor agarre su temperatura rápidamente pero una vez que abre la manguera tanto de arriba como de abajo tienen que estar a la misma temperatura cuando está cerrado por lo general una está caliente y la otra está fría eso significa que no está circulando hasta el momento que el termostato abre las dos mangueras se ponen a la misma temperatura ya que está circulando y en este caso una manguera la tenemos fría y otra manguera la tenemos caliente por eso creemos que el termostato no está abriendo